hola mi gente linda bienvenidos al canal una vez más espero que estén teniendo una semana muy 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 buena y llena de éxito y bendición como siempre les deseo desde comenzar con este vídeo de hoy que va a ser bien cortico quería darle las gracias a todos los que están suscritos al canal todos los que me dejan un like todo lo que me dejan un comentario la verdad que se agradece muchísimo de todo corazón y me gusta ver cómo poco a poco vamos creciendo como familia es muy especial para mí cada vez disfruto más haciendo estos vídeos de hecho me siento bastante mal todavía de catarro que aunque no lo crean tengo que parar varias veces porque comienzo 12 porque casi no puedo hablar pero no no puedo dejar de firmar la verdad que no puedo dejar de hacerlo me gusta muchísimo y estoy muy agradecida porque me dejes tener un espacio en tu tiempo y bueno pues si no te has suscrito aprovecha y hazlo ahora para que puedas estar pendiente de cada vez que suba un vídeo nuevo es ahí debajo en la cajita roja que dice suscribirse y bueno si quieres le puedes dar a la campanita para que te notifique cada vez que suba algo nuevo vamos corriendo a comenzar con el vídeo de hoy el vídeo de hoy es sobre la rutina nocturna que yo utilizo para el cuidado de mi piel si eres cubano igual que yo pues te vas a sentir identificada con el hecho de que nosotras no tenemos la costumbre ni la experiencia de hacer esto porque en cuba sencillamente a lo más que puedes aspirar es o echarte una cremita de avena o algo que vendían en la farmacia si yo me acuerdo el nombre que era para el acné no me recuerdo el nombre pero era como como un gel así transparente rosado que eso era lo que utilizábamos no más a más de eso no podemos aspirar pero bueno estamos aquí y es muy importante que no subestimes el hecho de que hay que cuidarse la piel no importa que tengas un maquillaje muy caro o que tengas todo lo que necesitas para maquillarte y no te cuides del cutis porque se va a notar yo tengo fotos que lo demuestran de cuando yo no cuidaba mi piel y tenía el mismo maquillaje que tengo ahora y se ve sencillamente fatal se ve horrible yo no tengo muchos productos pero los que tengo me funcionan muy bien y yo me voy por la línea los guardo todos acá me voy por la línea de Mary Kay y Lancome de Mary Kay no utilizo muchos aunque me compre toda la colección porque en otro momento les puedo explicar muchos me produjeron una alergia bien fuerte en los ojos entonces vamos a comenzar rapidito con el vídeo y aquí están los que utilizo de Mary Kay son estos dos para hacerme la micro de maduración una vez a la semana solamente estos productos son para eliminar las células muertas que crea nuestra piel y bueno para renovar el cutis y cualquier cosita que sea pro que se haya hecho cualquier cosita que te haya salido pues es muy bueno lo primero que se hace es echarte este que es como tal el tratamiento es una arenilla que la pasas así por el rostro y vas a sentir que rompen las bolitas las arenitas y bueno ya significa que penetró después te aplicas yo me aplicó el minimizador de poros que también lo utilizo para antes de maquillarme es muy bueno ahora creo que hace una semana unos días postie una foto de este producto este producto me tiene loca la verdad que está buenísimo porque cuando te aplicas muchísimo maquillaje se pasa mucho trabajo para quitarlo y es muy importante quitarse el maquillaje si no te salen granitos y se tupe en los poros y está este jabón facial de lancome con solo un poquito tú te lo pasas así incluso seco te lo pasas así después comienzas a lavar y se va todo se va hasta el gel más fuerte que tengas puesto del eyeliner más heavy que tengas se va este de acá este es otro jabón facial que me lo regalo mi esposo ángel este gel facial es bien económico es de walmart y bueno pues es de charcoal y te ayuda a purificar la piel y bueno para las personas de piel grasosa es muy bueno porque destupe los poros es algo que puedes comprar la verdad que todo lo que te estoy mostrando hasta ahora es bien económico de hecho esta bolsa que era de todos los productos de lancome que yo utilizo la tomé en una oferta las navidades pasadas en nordstrom por solo 25 dólares yo había comprado algo más y bueno pues venía esto por 25 dólares seguimos paramos no seguimos entonces aquí viene esta cremita también es para quitar el maquillaje pero ya dándole un tratamiento a la piel de hidratación limpiando los poros yo me la aplico con esta brochita ay es muy rico cuando vas a dormir así tomate el tiempo de cuidarte un poquito te acuestas a dormir más relajada más tranquila y esta específicamente de lancome te deja la piel después que lo tienes en el rostro como por unos 5 minutos tú te lavas la piel con agua calentica y te la deja como la piel de un bebé me encanta, me encanta de verdad que si no les estoy mostrando nada que no utilice yo en mi día a día, me fascina después de esa viene en este tratamiento una mascarilla en gel transparente igual para hidratar la piel yo utilizo de nuevo la brochita para aplicarla en todos mis rostros y la dejo aproximadamente por unos 5 a 10 minutos una vez que me quito esa mascarilla ya esta que les voy a mostrar ya si se puede dejar en el rostro para dormir toda la noche con ella y es este moisturizer es como igual para hidratar y para refrescar todo el rostro que ha sufrido durante el día del clima, del maquillaje, de todas las cosas pues ahí ya ese no los aplicamos y no los podemos dejar puesto para dormir para terminar está este producto de Mary Kay que tampoco me hizo daño, no fue más parte de lo que me hizo daño de hecho miren por donde va, lo utilizo bastante este me lo aplico en todo el rostro para dormir toda la noche es un tratamiento facial nocturno para revitalizar el rostro y reafirmar y provenir cualquier crecimiento o aparición de arrugas que ya a partir de los 18 tenemos que cuidarnos de eso, ya tengo 25 y para terminar uno de mis favoritos, en este caso yo lo que tengo es una muestra porque como dar la compra de producto es bien caro, cuesta 150 dólares y es el gel concentrado, perdón, rejuvenecedor de Lancome esto es una maravilla, igual lo puedes aplicar en todo el rostro yo lo que hago es como lo que tengo son muestras para ahorrarlo yo lo que hago es que me lo pongo acá debajo y me pongo un poquitico en el párpado y es muy rehabilitador rehabilitador como se dice? rehabilitador bueno, que rejuvenece mucho la piel rehabilita la piel, se puede decir así ayuda muchísimo y me gusta muchísimo y para completar me aplico pues la cremita para los labios que la venden en todas partes de Walmart, Publix, CVS, en cualquier lugar y una vez hecho todo esto pues ya me acuesto a dormir si quieren pues les puedo enseñar cuáles son los productos que utilizo para el día y bueno pues si es así me lo dejan debajo en los comentarios pronto voy a estar subiendo un video nuevo sobre un look que me hice hace unos días y posteo la foto en Instagram y me gustó muchísimo y bueno pues así poco a poco vamos a seguir subiendo videos creciendo y es muy importante para mi sus comentarios y sus opiniones la verdad que no tengo ningún problema con cualquier sugerencia como siempre les digo me la pueden dejar debajo cualquier petición que tengan cualquier video en particular que crean que les puede servir pues aquí estoy para cumplir con sus deseos muchísimas gracias por escucharme y les deseo que tengan un día magnífico los quiero nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video. 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 La cara va cambiando. No sé si la luz y el ángulo se los permite ver, pero miren la piel como va reaccionando. Y además, ¿cómo se siente suavecita? De verdad que sí. Solo hemos puesto la micro de maduración y la cremita que les dije que es para hidratar. Seguimos. 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 ¡Gracias! Mientras esperamos que se seque esta Tengo algo que confesarles Yo soy muy vaga O mejor dicho Re vaga para hacer esto Todos los días Pero les prometo Que llevo 3 meses haciéndolo todos los días Y el cambio es drástico Entonces Vamos a dejar de estar hablando Tanta bobería Para aquí y para allá Y para adelante y para atrás Y vamos a lavarnos la cara para continuar Vuelvo a decirles No se si ya pueden apreciar Pero hay un cambio notable En el rostro Ojalá lo pudieran sentir Yo lo estoy sintiendo ahora mismo Muy sujecito Seguimos Paramos no, seguimos sí Paramos no, seguimos sí Y ya viene la última parte Lo que si podemos dejar Durante toda la noche Este le puedo también Ok El puedo necesitar no peor No se siquiera No se siquiera ¡Gracias! ¡Gracias!